Se escuchó, Pablo, una ráfaga de disparos, dos personas heridas y un fallecido. Les decía, uno de los heridos venía de hacer mandados. Esta persona recién había salido a trabajar. Trabaja en una lavandería hace muchos años. Nos decían, no tiene nada que ver con ningún negocio delictivo, según lo que plantean los vecinos. Vive en ese paquillo. Mostrémosle cuál es el lugar puntual donde vive una de las personas heridas. Lo trasladaron al Roque Sáenz Peña. Fue trasladado por su mamá, que inmediatamente cuando salió, después de la ráfaga de disparos, que la escucharon todos los vecinos. Porque eso es lo que nos plantean, que se escondieron porque escucharon los disparos. A ver, vamos. ¿Te puedo hacer una consulta? Si te vea la cara o no, si te vea la cara, está mirando para aquel lado de la cámara. Consultarte, ¿era tu cuñado o uno de los heridos? ¿Cómo está en primer lugar de salud? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Cómo viven acá? ¿Cómo se manejan cuando se producen rafas de disparos vacíos de tipo? No, no sé, yo no estoy de verdad. No era mi hija, ni concierto. Lo habían peido a mi hija o no. ¿Dónde le impactaron los disparos? En la pierna, pegado y creo que también fue en el brazo. ¿La otra persona que también resultó herida, ¿era conocida de tu cuñado? No, tampoco, yo no tengo contacto con mi cuñado y nada más. ¿Sabés qué alcanzó a hacer en el momento? Sí, corre por acá adentro, corre por acá adentro, esconderse. ¿Herido? Herido. Con el roque, con grandes abeces malitos. Todo bien, amable. ¿Fue con tu suegra? Sí, fue con tu suegra, lo llevó ella. Un amigo de él. Muy bien, la recupada. Muchas gracias, muy amable. Ahí está entonces el cuñado de una de las personas que resultó herida, un joven también, una persona que salía de trabajar, fue a comprar una cerveza. Tengamos en cuenta que eso ocurrió en la chava. Ahí están justamente instalando la gente de la agencia de investigación criminal, la carpa que suelen utilizar cuando van a trasladar los cuerpos, cuando ocurren este tipo de hechos. Les reitero que es en la zona de Patricias, Argentina, y a Meguino, bien en la esquina. ¿Qué es lo que ocurrió de acuerdo a lo que nos dicen los vecinos? Sí, Pablo, te escucho. Ahora vamos a volver contigo, porque por supuesto estamos esperando más información, el desarrollo de las primeras novedades, a ver qué sucedió, por qué, quién es la persona fallecida. Aparentemente, por lo que decía este hombre, que no es del barrio, no lo conocía. Que él no lo conozca no significa que no haya sido de esa zona de barrio Tablada, en el sur de la ciudad de Rosario, a Meguino, al 200. La modalidad Giselle, la que venimos viendo, ráfagas, a tiros, con personas incluso heridas que están o se cruzan, sin quererlo, obviamente, y sin pensarlo, en la línea de tiro, en la línea de fuego, tal como ha sucedido con Graciela Carrizo en los últimos días, la mujer que falleció cerca de circunvalación, y tantísimos otros hechos que hemos contado en estos últimos tiempos, de personas que no quieren ser, que no son el blanco, que no son el blanco previsto por los atacantes, y que también terminan o falleciendo o quedando heridos como saldo. Tenemos el crimen, entonces, de un joven allí en barrio Tablada, y dos personas heridas, una persona que iba a comprar cerveza, de acuerdo al relato de este testigo, de esta persona del barrio, y otra persona que venía de trabajar en una lavandería, nada que ver con toda esta situación. Agustina, retomamos el contacto con vos y vemos cómo está trabajando la policía de investigaciones a esta hora. Sí, así es, están trabajando en la esquina donde está el cuerpo de este joven que estaba él en esa precisa esquina, por lo que nos dicen los vecinos, cuando pasó aparentemente un auto y efectuaron las detonaciones, dos jóvenes más que estaban en la zona no tenían nada que ver con esta situación, ni eran tampoco el blanco de los disparos, uno de ellos, el cuñado de la persona con la que hablábamos hace unos minutos, iba a comprar una cerveza después de venir de trabajar, resultó herido. Y otro joven más que también estaba dando una vuelta por acá por el barrio, de acuerdo también a lo que nos dice la gente, y resultó herido en una pierna. Los dos fueron trasladados, uno de ellos por su mamá que entró corriendo al pasillo de su casa y la mamá cuando lo vio lo trasladó en su auto particular al Roque Sáenz Peña y el otro también por un vecino de acá de la zona fue trasladado al mismo hospital. Acá lo que estamos viendo es el trabajo de la agencia de investigación criminal con el cuerpo de la persona ya fallecida, la conmoción de todo el barrio, la sorpresa, que no es tan sorpresa lamentablemente, porque lo que ellos nos decían fuera de micrófono es que a las 6 de la tarde se meten adentro, se meten en sus casas porque suelen escuchar disparos durante la noche y están siempre alerta de que no les pase nada a un familiar. De hecho incluso la esposa del muchacho con el que hablábamos recién nos decía que le avisó unos minutos antes a él que venga a buscar a la hija que tienen en común porque había escuchado unos disparos. Y era el hermano, uno de los blancos de estos disparos que después terminaron trasladando al Roque Sáenz Peña. Ahí por lo que vemos está el fiscal, sí, ahí está. Vamos a acercarnos a ver un poquito más porque estamos viendo que está el fiscal que debe haber llegado recién porque hasta hace unos minutos no estaba acá en el lugar. Así que bueno, la presencia del fiscal que en instantes vamos a pedirle a ver si puede hablar con Telenoche. A ver Agustina, un dato porque no me queda a mí claro, quizás lo relataste recién. Entonces la persona fallecida es de este barrio, eso sí lo podemos confirmar. No, la persona fallecida Giselle no es del barrio, no la conoce nadie de los que están acá en la zona, los vecinos. No, las dos personas que son del barrio son los heridos que fueron trasladados al Roque Sáenz Peña, los dos son del barrio. Uno de ellos vive en este pasillo que estaba el cuñado recién hablándonos, de una de las personas del barrio que resultó herida, que fue a comprar una cerveza y le terminó impactando en una pierna y en un brazo parte de los disparos que salieron de este vehículo. Y el otro también es un vecino de acá de la zona que estaba deambulando y resultó herido. Pero la persona fallecida no es de la zona y nadie la conoce.